Muy buenas noches, bienvenidos al programa deportivo Tudelano. Les damos la bienvenida, como ya saben, a este programa donde analizamos esta segunda división B. Además, de aquí hablaremos con su invitado, con Jesús Miranda, que nos acompañará esta noche. Vamos a hablar un poco sobre este encuentro, jornada 26, en la que, como ya saben, es empate a cero en el Ciudad de Tudela contra el club de fútbol Fuenlabrada. En la actualidad, y bueno, tal y como está la tabla clasificatoria para entrar en boca, vamos a ver esos puntos y quién está en los primeros medianos y últimos puestos. En primer lugar, Real Madrid-Castilla con 46 puntos, segundo Real Unión Club con 44, en tercer lugar Guadalajara con 44, el cuarto puesto para la Leti Club B con 43, en el quinto lugar Sociedad Deportiva Huesca con 43, en el sexto Baracaldo con 41, en el séptimo Getafe con 40, en el octavo Toledo con 40, en la posición novena, Sextao River Club con 37, le sigue Suquellamos con 36 puntos, en la posición número 11, el Club Deportivo Tudelano con 34, en la 12, a Morevieta con 32, en la 13, Real Sociedad B. de Fútbol con 32, también con 32, está Fuenlabrada en la posición 14, en la posición 15, Club Atlético de Madrid B con 31, le sigue Las Palmas Atlético, en la posición 16 con 30 puntos, en la posición décimo séptima, Leyóa con 30 puntos, en la posición 18, Rayo Vallecano B con 27, le sigue en la 19, Tribal Valderas con 25 y cerrando Tabla con Farolillo Rojo, el Conquense con 22 puntos. También queremos comentar estos resultados en esta jornada 26, que tuvo lugar y quedaron de esta manera, Real Madrid-Castilla 4, Baracaldo 0, Real Sociedad de Fútbol B 1, Toledo 1, Rayo Vallecano 2, Amoribieta 2, Real Unión 0, Getafe 0, Las Palmas 3, Athletic Club B 3, Conquense 0, Tribal Valderas 1, Socuellamos 1, Leyóa 0, Tudelano 0, Fuenlabrada 0, Guadalajara 3, Huesca 1 y Sextao Rebel Club 2, Club Atlético de Madrid B 1. Bueno, viendo ya estos resultados, en cada jornada nos sorprenden. Aquí tenemos, como hemos dicho Jesús Miranda, presidente del Club Deportivo Tudelano. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, Isabel. Bueno, que tenemos varias cosas y varios temas que hablar, pero bueno, primero nos vamos a centrar en el partido, porque tenemos algunos temas, ya sabéis, bueno, que se corre un poco ya qué pasa con el convenio de la Leti, también hablaremos de la Junta Directiva, tenemos nuevo miembro, y un poco de categorías inferiores, pero nos centramos un poco en el partido, ese 0-0 contra Fuenlabrada. ¿Cómo lo viste? Porque, bueno, nos gustaron, el viento dejó jugar dentro de... Sí, hubo menos viento que otras veces, la verdad es que últimamente con el viento estábamos teniendo muy mala suerte, el primer día del Guadalajara y el partido anterior, con un vendaval tremendo, y así con jugadores de las características de Víctor Bravo, gente que le gusta jugar, el equipo de casa, que es el que tiene que aportar más juego que el de fuera, pues le afecta más el aire que al otro. Vamos, el de ayer, yo creo que ayer nos dejó jugar más, hizo aire, pero no como para echar la culpa al aire. Lo que es verdad es que nos está costando mucho ganar en casa, es la pena, sacamos más puntos casi fuera que en casa. Aún así digo que ayer, por juego, como en casi todos los partidos que está habiendo, ahora si hacemos una selección del Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid, que es por los goles, también jugó bien, el Turano está haciendo un buen juego, está realizando un buen juego, está creando ocasiones, pero no las materializa, y es su gran espada de amocles, el que no metemos los goles que tenemos que meter, y en la primera parte tuvimos dos o tres que si entran, pues ahí se acaba prácticamente el partido, porque ellos tampoco crearon la segunda parte, un par de ocasiones tuvieron, pero nada más, creo que el merecedor de llevarse los puntos, cualquiera que estuvo ayer en la ciudad de Tudela, lo puede decir, fue el tudelano, por juego y por presencia, pero esto del fútbol, si no metes golpes, no... No te llevas puntos. Al final, lo que dicen, si no puedes ganar, lo mejor no perder, ¿no? Y bueno, vas sumando, aunque sea de poco en poco, lo mejor sumar de tres en tres, pero bueno, veníamos de ganar, habría sido muy bueno haber ganado ayer, hay que mirarlo por el lado positivo, porque con el Fuenlabrada tenemos un gol a veraje a favor, ganamos allí 0-1, y en caso de empate estas cosas siempre luego vienen muy bien, a final de temporada, y ahí estamos, nos hemos metido, pues digamos que la temporada se ha partido, la liga se ha partido prácticamente en dos grupos, en el grupo que lucha por los puestos de arriba, y a partir de la mitad por los que vamos a luchar por los puestos de abajo, aparentemente ahora, aunque queda mucho, y parece que se ha partido a partir del Toledo, creo... ...con 40 puntos, el siguiente son 37... Se ha estado ahí, se ha estado en su cuello, ya estamos ahí a mitad, casi como nosotros, pero a partir de nosotros para abajo, pues estamos mucho más cerca del descenso, ya estamos en unos cuantos equipos que, bueno, si nosotros reaccionamos rápido y ganamos otros partidos seguidos, estaremos arriba, pero si no, pues estaremos ahí sufriendo hasta el final. La segunda vez está muy... Está muy igualada. Muy, muy igualada, muy igualada, con mucha calidad, más calidad que en los dos últimos años, y además yo creo que, lo digo muchas veces, creo que tenemos el mejor equipo de los tres años, pero bueno, nos está costando el gol, de hecho, lo estábamos comentando antes fuera del micrófono, que los dos equipos de ayer somos los equipos que menos goles llevamos de todo el grupo, ¿no? 26 goles a favor, ¿no? Sí que tiene bueno una cosa el turismo, que es el segundo menos goleado, de todo el grupo, no nos gana más que el Vivaleti con un gol menos, ¿no? Solo tenemos 22 goles en contra, que es un gran mérito, pero nos falta, nos mata el gol, porque si tuviéramos gol, pues con esos números estaríamos arriba seguro. Bueno, que ocasiones sí que tuvo muchas más que el Fuenlabrada, el Deportivo Torano, lo que no se materializaron, porque como hablabas en la primera parte, ese que, bueno, no sé exactamente, no recuerdo quién fue, pero que al final Alex dio al palo, fueron dos seguidos en una misma jugada, casi como quien dice, y bueno... Tuvo Echani, luego la más clara fue la de Alex, que fue al palo, le la tocó, la rozó un jugador, no sé si el portero quién, y en vez de irse dentro, que iba dentro, se fue abriendo, y pegó en el palo, y luego en la segunda parte también, pues aquella que tuvo, también Víctor Bravo tuvo una muy clara, que se fue cerrando, que ahí la tuvo, y en vez de tirar, pues se fue driblando y no, al final no tiró, tuvimos varias, tuvimos varias, y en sí, yo, el juego del equipo, defensivamente en centro de campo, hizo una labor muy buena, que los otros también juegan, son equipos que están muy necesitados... Tenemos que ver que estábamos casi iguales, pero Fuenlabrada posicionó perfectamente en el campo, es que no dejó jugar, es que ahí estaban todos arriba y abajo, eh... Jugadores de mucha experiencia, como el caso de Pachón, que te da un plus, un jugador que ha sido de primera división, tantos años y de segunda, te da un plus tremendo, ¿no? Se le vio bien posicionado al rival. Sí, posicionado muy bien, venían de haber echado al entrenador, venía el segundo entrenador, y yo creo que trabajaron bastante el partido, lo trabajaron bastante, yo creo que vieron bastantes vídeos nuestros, y se viven en el campo, pero a lo mejor, el turnero fue superior a ellos en juego, en todo momento, sobre todo en la primera parte, la segunda fue un poco anigualada, pero hay veces que empatas y dices, bueno, pues empatas, pero yo creo que ayer se mereció ganar el turnero. Jonathan, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Lo vimos, se lesionó, intentó, parece que fue el mismo el que se hizo esa lesión, ¿qué nos cuentas? ¿Qué sabes de Jonathan? Pues Jonathan lo que sabemos, hasta el miércoles no sabremos el alcance real de la lesión, ese, como tú bien sabes, se lo hizo solo, es prácticamente parecido a lo que se hizo en Vallecas, que se rompió el aductor, en este caso estamos hablando de la parte posterior del muslo, podría ser una contractura, pero creemos que es una pequeña rotura, y si hay rotura fibrilar, no le va a quitar nadie los tres semanas, cuatro semanas, no le va a quitar nadie. Este año está dando las lesiones al Tudela, ¿no? Sí, sí, estamos ahí, fíjate, unos años pasados no tuvimos apenas lesiones, y este año se está cebando con nosotros, bueno, suerte tenemos que se lesiona uno, vuelven otros, porque pues ahora se ha lesionado Fernández Columbre, ya se cumple la quinta amarilla, y Jonathan se lesiona, pero bueno, pues vuelve Azpilicueta y David Martín, ya vuelven de la lesión, Morgado todavía sigue lesionado, por desgracia, estamos sin laterales y izquierdos para el domingo, pero bueno, ya algunos saldrán. Algunos saldrán. Ahora ya tenéis más donde contar, y además no tenéis polivalentes a todos. Ahora el Teodano tiene una plantilla muy compensada, evidentemente bajas como la de Jonathan y estos se notan, pero tiene, creo que la incorporación de Unai García, de Víctor Fus y de Chanit, nos han dado un plus ahí de poder aguantar un poco mejor la segunda vuelta, si no, habría sido muy complicado. Y yo creo que, yo con los tres fichajes estoy muy contento, creo que está en un nivel muy bueno. Con la plantilla que tenía, eso que tenía el Tudela, aguantar la segunda, la vuelta con 18, eran muy pocos. Bueno, estaba planificado ya, sí, estaba planificado de ir a 17, 18 jugadores, aguantar la primera vuelta para en Navidades fichar, que los costes son menores y puedes aprovechar durante el primer trimestre. Claro, con eso tienes el hándicado de que si la cosa te va mal, pero bueno, te tomas riesgos, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que tenemos que hacer. Hemos estado puesto este año de no ir a 22 jugadores, o 20-22 jugadores de principio, y creo que al final no se ha salido bien. Bueno, pues vamos a escuchar las declaraciones de Manis Mandiola, entrenador del Club Deportivo Tudelano, y también este segundo, Navarro, que cogió al Fuenlabrada aquí en el ciudad de Tudela. Que después a la vuelta hablaremos del convenio con el Aleti, a ver qué pasa, porque estamos oyendo de todo, yo creo que mejor que el presidente, nadie para que nos diga cómo van esas negociaciones. Vamos a la rueda de prensa. Bueno, el partido para nosotros era un partido complicado, venimos con una semana bastante compleja en cuanto a movimientos en el club, el cambio de entrenador, malos resultados, entonces, lógicamente, pues esto genera dudas, genera ansiedad por no salir de la zona de abajo. Entonces, bueno, el partido ha sido un partido complicado, sabíamos que era un rival muy duro, que era un equipo muy organizado, en el cual tenía gente arriba muy competitiva, con mucha calidad, y bueno, era un campo muy difícil, ya lo sabíamos, hemos venido a ganar, no ha podido ser, hemos sacado un punto, pero sí es cierto que las sensaciones del trabajo de mis jugadores han sido muy positivas, y con ello me quedo. ¿Vale para la hora de vuestro empate? Yo creo que sí, para nosotros sí, está claro. Es sumar fuera de casa, sabemos que en esta categoría sumar fuera de casa es muy difícil, y bueno, puede ser un punto de inflexión para la semana que viene contra Irún, pues afrontar el partido con un poquito más de confianza, que creo que es lo que realmente nos está haciendo falta, un poco más de confianza en lo personal de cada jugador, y en lo colectivo, que al final eso se nota. El equipo ha dado otra imagen diferente a la del domingo pasado, aunque ha habido ratos difíciles, porque el total no ha chuchado, pero ha habido momentos en que Fulabrada ha mantenido el balón. Sí, bueno, también había unas condiciones adversas, el aire es una presión externa que tienes que saber jugar con ella, porque al final el partido se complica para los dos equipos, entonces es difícil, es difícil jugar con aire, al final es un condicionante para los dos equipos, no solo para Fulabrada. Entonces, bueno, me quedo con el punto, nos han generado ocasiones, nosotros creo que también hemos tenido las nuestras, y bueno, yo creo que al final en el cómputo general ellos han tenido a lo mejor alguna ocasión más clara que la nuestra, pero bueno, yo creo que en el cómputo general el empate para mí es justo. Pues ya lo habéis visto. Mucha voluntad, mucho correr, pero yo creo que si esto hubiera sido el boxeo y hubiera sido los puntos, creo que podríamos haber ganado, ¿no? Por más que como esto es por KO y no hemos conseguido noquear al rival, pues bueno, nos tenemos que conformar con sumar, que a fin de cuentas no puedes ganar, como mínimo sumar un punto, aunque creo que, bueno, también igual el hecho de haber hecho partidos flojos en casa y tener un normalo de resultados ha hecho que es el miedo a perder, haga que no te sueltes del todo también, ¿no? Eso sumado a que aquí el viento no ayuda a nada, la verdad que no ayuda ni para nadie, para ninguno de los contendientes, entre una cosa y otra, yo creo que hemos podido ganar porque hemos tenido situaciones, pero no hemos podido y el resultado pues es el que es. Si no marcas, no puedes ganar. Ha faltado goles y eso es la salsa del fútbol. Si hubiera sido un tres empate, pues igual defensivamente hubiéramos estado peor los dos equipos y hubiéramos dicho que había más fútbol, hubiera habido más espectáculo, igual no más fútbol. Pero bueno, como he dicho antes, tampoco con este aire es un hándicap en este campo para todo el mundo y bajar la pelota y jugarla y no sé, tanto talento en esta categoría no hay como para que el aire no sea un problema. No, no es excusa, o sea, nosotros hoy no hemos ganado porque, mira, por lo menos la portería hemos mantenido a cero y hemos sido capaces de crear, yo creo, bastantes situaciones e incluso algunas ocasiones, yo creo que buenas, pero bueno, solo se apuntan las que entran y no hemos conseguido pecer. No, el partido de hoy día yo creo que que jugaba en casa y bueno, se volcó más en ataque, pero allí nosotros jugábamos fuera de casa y fue un partido diferente. Allí a la contra ganamos el partido, aquí en cambio teníamos miedo que podía ocurrir lo mismo, pero al revés. La verdad hemos hecho su partido, yo creo que viene en una situación complicada y bueno, ha sumado fuera de casa un punto que puntuar siempre está bien, sobre todo fuera de casa. Yo creo que ahí se ha salido su partido, también ha tenido alguna situación, pero yo creo que el peso del partido lo ha llevado el Tudelano. Bueno, ahí se ha habido un rato de situaciones, yo creo que ahí hemos tenido dos, tres ocasiones y la verdad que no, igual no hemos tenido continuidad en el juego a la hora de crear ocasiones de gol, no es fácil y ahí ha habido un momento que hemos tenido, yo creo que en varias ocasiones de gol. Luego en el segundo tiempo hemos tenido yo creo que un par de ellas también buenas, una de Víctor clarísima y bueno, pues no sé, y hemos llevado el peso del partido y la iniciativa y yo creo que los chavales han corrido mucho, lo han intentado por todas las maneras posibles y bueno, pues luego también un poquito con la cosa esa de que otro partido no lo podíamos perder también, entonces tampoco queríamos descomponernos y el partido pues por ahí ha ido. No, no. Con el Fulabrada, el Fulabrada y el Huesca y el... para mí todos hay un nivel muy parejo, la categoría está muy igualada, nadie le gana fácil a nadie o casi nadie y va a ser un final de temporada donde vamos a estar abonados al sufrimiento tanto en el Fulabrada como nosotros, como otro montón de equipos porque se ve, hay mucha igualdad y nadie hace las cosas fáciles y nadie... Está todo, está tan comprimido, ¿no?, la categoría y grupo que hay que dar por bueno ese punto y más después de los tres del otro día y nosotros ya estamos en 34 puntos y yo quiero ver el lado positivo y creo que cada vez estamos más cerca del objetivo que es el primero que se... la salvación, ¿no? Como siempre, al final le da falta unos 44, 45 puntos y el ritmo que vemos, pues fíjate, cuánta gente tiene que sumar de un punto o más por partido, cosa que hasta ahora últimamente está costando mucho, ¿no? Sumar de tres en tres es cosa de privilegiados, el Real Madrid y no siempre y yo creo que nosotros el otro día ganamos un partido fuera de casa y dimos un zarpazo muy importante y vamos a intentar por lo menos si no tenemos continuidad en los resultados de racha de victorias, que no va a ser fácil, no lo es para nadie, hoy creo que el Huesca también ha perdido, no es para nadie, entonces para nosotros, pues fíjate, entonces vamos a intentar pues hoy sumar también y lo que viene, volveremos otra vez, tener otra oportunidad para volver a sumar o tres o uno, lo que sea y bueno, sobreponernos a las lesiones y sanciones que ya tenemos ya de momento dos bajas muy importantes, dos en defensa además y bueno, pues a ver cómo lo solucionamos. Sí, bueno, al final de la gente ya sabe a lo que jugamos y alguno pues tendrá que jugar en un puesto que no es el habitual, pero tampoco pasa nada, ya inventaremos algo. bueno, ya escuchabas esas manifestaciones, después como ya saben en rueda de prensa, cuando termina, cuando finaliza el encuentro, ahora sí que tenemos unas informaciones que nos tienes que dar antes de hablar de ese convenio con el Atlético de Bilbao, vamos, en la Junta Directiva una nueva, en este caso nueva, será en la historia la primera vez una mujer dentro de la Junta Directiva, Bueno, estaba Charo también, no está Charo, no está súper Charo. Bueno, un miembro más en la Junta Directiva, cuéntanos. Bueno, es Ana Hernández, es una chica que aunque no estaba en la Junta, prácticamente hacía labores ya de Junta porque es la que toma todas las películas de los partidos fuera de casa, tanto fuera como en casa, de la peña de blanco y negro, todo lo que cuelga luego en Twitter, todo lo que la gente ve y esto, toda la comunicación, todo. Hace una labor muy buena y aquí como todo, todo el que vemos que viene mucho y que vienen los partidos de fuera y está muy involucrado, pues yo a Ana le dije hace tiempo, perdón, le dije que yo tenía mucho interés de que entrara en la Junta y bueno, se lo pensó mucho, al principio me dijo ya en Cuenca ya le dije o en Animate y tal y bueno, al final se ha animado, creo que es un fichaje muy bueno, se ha hecho extraordinaria, hace cosas que hay que contarlas, como las felicitaciones que hace en Navidad a los jugadores, ¿no? A mano, echas a mano, una a una. O lo que hace a final de temporada, ¿no? El vídeo resumen a cada uno de los jugadores. Es un artista, es un artista y una chica muy del turano, yo creo que una chica además que puede aportar muchas cosas y bueno, ya ha venido ya un par de juntas, ya está en la Junta, es una más de la Junta. Además, hay que prepararla porque se nos casa Javier Catalán, entonces tendrá que hacer sus veces, desde aquí le mandamos un saludo a Javier. En marzo, nuestro amigo y fabuloso Javier Catalán nos lleva a todos de boda, se casa él y vamos todos. Toda, toda la familia del Tudelán. Toda la familia del Tudelán, nos invitaba a todo Dios y creo que vamos a pasar un día muy bueno. Estamos intentando por todos los medios ese día jugar el partido el viernes en Leyoa, que jugamos contra el Leyoa para que todos los directivos podamos ir porque si no se vería el equipo absolutamente solo el sábado que suelen jugar los grados y aparte que va a ir jugadores también como Fernando Lombreas que es primo carnal de su futura mujer y pero estamos todos encantados porque a Javier le queremos todos mucho y de fiesta y sí, nos lo vamos a pasar en inglés. Claro que sí. Bueno, ahora sí que nos tienes en duda en Vilo que pasa estamos leyendo declaraciones en el diario estamos leyendo otras declaraciones a ver convenio es seguro no es seguro qué negociaciones se está tomando con el Atlético Deportivo todo el año. Bueno, yo lo único que puedo decir en esto y es cierto es que yo no he firmado absolutamente nada todavía yo no he firmado con el Atlético absolutamente nada sí que es cierto que hay unas conversaciones bastante avanzadas y que lleva camino de eso, pero se puede torcer hoy en día no he firmado absolutamente nada con nadie nosotros dejamos de ser convenidos de Osasuna el 30 de junio pasado estábamos sin equipo convenido sí que hemos tenido ofertas de otros equipos para para ser convenidos de ellos y bueno pues estamos en conversaciones como ha surgido se ha filtrado son situaciones incómodas porque no hay nada oficial y la gente evidentemente bueno, se está alargando un poco y la gente porque hay ciertas connotaciones en la ribera con este tema pero sí que estamos estamos en ese tema estamos en ello es necesario un club con las características del club deportivo tú de la no tener el respaldo de un equipo grande por ejemplo filial como fue Osasuna y bueno por no filial convenido convenido que no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo filial filial es el el Bilbao Bilbao Eleti Osasuna Osasuna estos son equipos convenidos como es el aluvión actualmente o como es el Pamplona o como es el Chantrea como es todos los equipos filizcaínos o como lo era el Tudelano de los Osasuna en el cual es un pacto en el cual hay unas obligaciones y unos derechos y unas obligaciones que cumplir que se firman se pactan y se llevan a cabo y en ello estamos si a tu pregunta yo creo que sí que es importante yo creo que el Tudelano tiene que estar convenido un equipo y además un equipo como podía ser el Atlético podría ser otro fuerte porque porque nuestros jugadores tienen que tener una mira más arriba de nosotros y porque creo que que bueno es difícil pero que si de de 200 o 300 o 400 podría salir uno que pueda jugar en primera división o que pueda llegar a ser famoso el fútbol que para nosotros es un orgullo los pocos que han salido en su día como aunque se fue muy joven aquí como Fursaiz o como se fue José Mari Lumbreras o como como fueron pues no los merinos salieron de Tudela en su día o Manuel Ongu que salió de nuestro juvenil y que ahora está jugando a primera división de Georgia que por cierto hay que decir que ayer ganó 0-1 y metió el gol él y me mandó un whatsapp y está encantado suelo tener relación con él si igual he tenido relación con él es importante en definitiva tener un club de convenido que te cuide la cantera que te ayude que te dé consejos y que nosotros el sistema natural y normal nuestro evidentemente se los asuna y a mí es lo que más me había gustado sinceramente lo digo yo lo digo sinceramente y yo sigo queriendo asasuna como Navarro sin lugar a dudar la gente no se lo crea que es asuna a los que pueden hablar también como diciendo mira entre lo que se le debe porque en realidad no son 63.000 euros como hemos estado leyendo en diferentes medios entre lo que se le debe a lo mejor la situación que está asasuna como que el Tudela no se desvincula por no ha coincidido eso ellos saben ellos saben que antes de esta crisis que han tenido de deportiva de bajar a segunda vez y esta que es institucional que tienen ahora hace ya un año que yo les comenté que no me gustaba como estaba llevando el tema en general no puede tener un equipo que lo único que se dedica es a llevarse los críos de tres en tres o de cuatro en cuatro aparte que el alumno te cogió a los demás buenos y al final nuestros equipos quedaban esquimados y se quedaban en una situación que vamos que para nosotros en Alevines o en infantiles igual lo más importante no es quedar primero pero lo que no podemos tener es equipos absolutamente mediocres y eso va a cambiar yo creo que en el nuevo equipo convenido si al final se firma queremos hacer algo más allá que lo que es quedarse en cadetes queremos llegar a un a un división de no sé si se puede en dos, tres, cuatro años y queremos tener los mejores jugadores de la Ribera y ser el estandarte en la Ribera y a partir de ahí con los años que varios jugadores nuestros estén como la época de López Jimeno o la época de Chusmari o de Mugueta o para aquellos que a mí me tocó de mi edad que yo estaba que yo veía que eran chavales que habían salido de nuestra cantera y eran el alma mater de la columna vertebral del Turano ahora tenemos jugadores como Jesús La Laguna como Fernando Lumbreras que sí que son nuestros pero son escasos yo creo que de aquí a cinco o seis años si tenemos un buen equipo convenido y se trabaja bien podemos tener por lo menos la mitad del equipo pero como digo no se puede adelantar nada el día que se sepa vendremos lo comentaremos la gente yo único que quiero comentarles que sí que lo que ha salido realmente sí que hay algo que se está trabajando en el tema que hay cosas muy avanzadas pero que todavía no se ha firmado nada entonces yo no puedo decir nada para la próxima algo sí que hay sí que sabremos pronto y le interesa a los clubes de estas características tener también hay un respaldo para muchas otras cosas bien para los dos me imagino lo que sí que queríamos comentar que también ha tenido una baja el juvenil B ¿qué ha ocurrido con Miquel Santos? sí es que además lo quería comentar porque lo han operado ahora mismo estoy llamando a Charo este chico Miquel Santos tuvo una lesión juvenil B en la muñeca y en estos momentos creo que lo están operando en estos momentos que están matiendo el programa y bueno pues me imagino que para cuando salga el programa ya estará bien la última noticia la última noticia que tengo es que ha salido bien que la acaba ahora y que ha salido muy bien desde aquí que al chico yo no conozco personalmente pero que le quiero mandar todo el cariño de la directiva y que se recupere pronto y que esté tranquilo y que primero es él y luego ya poco a poco ya que es muy joven todavía que hay mucho juvenil bueno juvenil Liga Nacional ¿qué tal va? ¿cómo siguen? esos ánimos bueno Liga Nacional ahí está en la pomada todavía estamos creo que terceros o exactamente no sé cómo estamos pero estamos a creo que empatados con el Buñuel y estamos a 3 o 4 puntos del Overena pues Asuna ya no lo cuento pues Asuna no puede subir entonces ahí estamos entre o Berena o Buñuel nosotros y luego vienen por detrás Ardo y Zarra muy fuertes entre esos va a estar el que ascenda apenas que no ascende más que uno pero independientemente de ascendamos o no la campaña que está haciendo el Liga Nacional Juvenil es muy buena tenemos un pequeño talón de Aquiles este año que es el Cadete Navarra estamos ahí yo aquí animo mucho también a los chavales que no se van abajo a Estevican y compañía que son más majos que la leche que sigan luchando y que no se preocupen si lo pueden sacar adelante bien y si no pues bueno hay que buscar la solución bueno pues a ver Miquel que se recupere rápidamente y los cadetes también se animen y que todo vaya bien que ahora bueno quería comentar solo un poco como ves la tabla que peligro tenemos peligro no tenemos peligro la posición número 11 con esos 34 puntos estamos en mitad como has dicho peligro tenemos evidentemente lo que tenemos es peligro es que este hasta que no llegas hasta los 45 o 46 puntos estás en peligro en segunda B sí que se puede decir que estamos algo mejor que el año pasado a estas alturas porque digamos que estamos en el pelotón de abajo pero en cabeza del pelotón de abajo ahí estamos como que se nos ha ido un poco el pelotón ha habido un corte ahí por el aire ha habido un corte no pero ahí estamos en cabeza tirando nosotros a ver si nos enganchamos a ese pelotón o realmente nos quedamos ahí atrás hombre quedan creo que quedan 12 36 puntos todavía quedan 36 puntos por jugar tenemos 34 hombre 36 malo sería que 11 o 12 puntos de esos 36 nos sacáramos nuestras metas no son esas nuestras metas es intentar jugar a la Copa del Rey pero evidentemente ahora mismo nuestro primordial objetivo la permanencia la permanencia porque tal como está iba a estar muy cara este año porque los de abajo no se les está dedicando con quense hasta el Tribal Banderas que vamos el próximo día iba a ser un campo muy complicado y ha ganado 25 puntos ganó en Cuenca y si no ganaron otro se pone con 28 y ya se pone ahí en la pomada también empieza a salir exactamente o sea que a las 11 y media jornada 27 contra el Tribal Banderas va a ser un encuentro complicado complicado campo pequeño hierba artificial campo creo que tiene 58 metros de ancho un saque de banda es un peligro de gol y encima pues una moqueta bastante mala que ellos están mucho más acostumbrados mucho más acostumbrados si pero bueno si están ahí atrás también será por algo nuestros jugadores tienen calidad para eso y para más esperemos que vengan que entren rápidamente en el partido y que traigan esos tres puntos porque una racha positiva sería muy importante tres jornadas racha positiva ni te cuento entonces ya empezamos a mirar hacia arriba más que hacia abajo es que esta liga sumar de tres en tres es fíjate ganas ayer y estás con el Sokuya Moshe les estaba ahí ya mirando casi un poco más más para arriba pero ahora mismo en la situación que estamos ganas tres partidos seguidos y te metes arriba también o sea que es que tampoco estás muy lejos no está lejos esto es partido a partido esto sí que es partido a partido esto es partido a partido claro pero si lo miras la botella medio vacía pues igual como pierdas está medio llena no sé medio llena la veo yo al equipo le veo bien tiene calidad y no tengo ahora mayor preocupación para que nos salvemos yo creo que el turano se va a salvar seguro lo que pasa es que a mí me da sensación que con el equipo tenemos tenemos un equipo que va a estar más arriba a mí me da esa sensación por jugadores por lo que yo he visto en estos tres últimos años creo que tenemos la plantilla más compensada no nos están acompañando tampoco mucho los resultados a principio de temporada tuvimos resultados tremendos hasta que no perdimos 1-3 con el bueno, el Atlético de Madrid todos los partidos los habíamos perdido por la mínima todos y además de unas formas que te echas ahora a pensar como perdimos en Guadalajara como perdimos en el Sestao como perdimos claro te echas la vista atrás y dices es que tampoco hemos tenido esa pizca de suerte que a lo mejor no viene ahora bueno pues quién sabe todavía quedan muchos puntos muchos encuentros y pues Jesús que gracias por haber venido gracias a vosotros que ahora vamos a ver el partido sí perdón por la voz que la tengo un poco afónica de tanto animar al equipo bueno no es igual que hablo mucho poco poco bueno pues lo dicho vamos a ver ese encuentro contra el Fuenlabrada y en este caso bueno va a ser un poco comentado narrado hacemos lo que podemos entre una servidora y también Roberto Ramos que allí me acompañó hablaremos de ese encuentro y que disfruten con ello y les animamos a que acudan más más y más al Ciudad de Tudela a ver los encuentros del Club Deportivo Tudela muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves bueno oye perdón el próximo martes buenas noches buenas noches a mí y nos vemos el próximo jueves